Gane cositas, no, gane dinerito así Espero que un día yo juegue a esta madre Y le de click aquí Y diga, en premios, y diga, uy, un arma nueva O vale, neta, te lo juro, güey El día que abra esta madre Y vea que si dan un premio que valga la pena Uh, tal, le voy a hacer 10 videos, le voy a poner una veladora A Madfinger, güey Le voy a poner un póster y le voy a hacer oración, güey, ¿sí? Hay que hacer eso, güey Pero como no, pues no Güey, ¿se acuerdan cuando salió esta, güey? Él siempre es sucio ¿Se acuerdan cuando salió esta arena, güey? Fue épico, güey Madfinger hizo todo un evento para darle La bienvenida a esta arena Y la neta, el juego solo podía ir para arriba, güey Pensamos eso Pensamos que solo iba para arriba, güey Y Madfinger, como siempre, lo dejó morir, güey ¿Saben qué otra cosa es graciosa? Que Madfinger nunca terminó sus juegos, ¿sí? Ninguno Ninguno de sus juegos no terminó, güey Shadow Legend Shadow Warzone Como se llame El Samurai Monzo Los dos de Atriggers, güey O sea, Madfinger no terminó sus juegos, güey Imagínate O sea, hablemos de la procrastinación O como se diga, güey, ¿sí? Que es la acción de dejar las cosas para Para el después Y nunca terminarla, güey Todos lo hemos hecho, gente Todos lo hemos hecho, ¿sí? Todos siempre se hemos dicho eso de Ay, no, lo voy a hacer mañana Y no lo hacemos Y andamos llorando al rato, güey, ¿sí? Es parte de Es parte de crecer, Timmy Pero no, no, no me quejo, güey, ¿sí? No me quejo La vida también tiene que tener Esos momentos de flojera, ¿sí? En serio De hecho, no voy a usar esto Porque siento que me voy a morir, güey Ya me conocen, güey, ¿sí? Me confío con las espadas de luz reveladoras Y me muero, güey Es como que, pues no, güey O sea, de hecho La mayoría de mis videos O mis streams, güey Siempre que uso los cuchillos Me muero, güey Creo que ya es bastante peligroso La verdad, güey La verdad Si Si Estefi O los pinches zombies No te guanchotearan, güey La neta Sí, sí valdría la pena Usar esa madre, güey Siento que la locura del tumulto Solo sirve Cuando ya te quedaste sin balas, güey O sea Lo estás haciendo de último recurso Bueno Ya apareció Mauricio Y tengo que encontrar al escupidor A la escupitera de Salty Hola, guapo Permiso Esto puede tardar, gente El güey es muy resistente En la chompa ¡Pum! Perfecto ¡Pum! ¡Pum! Eh, triple Stefi Viene con Viene con Mauricio ¿Cómo aguanta el Mauricio, güey? Hágase pa' ya, señora Ahí viene la gorda tamalera también ¡Gesho! 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 De hecho, ni siquiera me lo marcó, güey Pinchijo mal hecho Y si la gorda tamalera realmente no tiene cabeza, güey Lo que tiene encima es un Una cabeza de muñeca sobrepuesta, güey ¡Ay! ¡Mortalization! Porque Pónganse a pensar, gente Eh, dentro de las teorías de The Trigger, güey Eh, ahí el kamikaze Realmente no parece un zombie, güey Parece más bien Un zombie armado ¿Sí me entienden? O sea Todos sabemos que los zombies de The Trigger Literalmente son zombies especiales Que no se formaron Digamos, de alguna manera Genéticamente normal ¿Sí? Son como... Bueno, el único que parece Variante normal Variante normal, gente Es el... Es el finchi zombie de metal este El Panzer Y el... Y el zombie vomitron, güey Porque el vomitron Literalmente es un cuerpo inestable, güey De virus ¿Sí? Y pues el otro Literalmente es un policía, güey Que se convirtió en zombie O sea, no tiene ciencia Es un güey con traje atibombas O sea Fuera de eso Es un zombie común y corriente ¿Sí? Entonces el rollo, gente Es que Siento que... Ahí les va, gente Teorías pendejas Conspiranoicas de reptilianos Ok, hágase falla, compa Me asusté, güey Me asusté, güey Vencimos a The King Al superhéroe Al héroe clase S Ok, teorías, gente ¿Sí? Ahí les va Ahí les va, ok Esta teoría que les voy a comentar No la he hecho video Y rara vez la he comentado En los streams Pero ya que estamos aquí Todos juntitos reunidos, güey Creo que es buena idea Hablar sobre ella Madfinger nos mintió, gente ¿Sí? Madfinger nos mintió Todos los juegos de Madfinger Están conectados, güey ¿Sí? Todos los juegos de Madfinger Están conectados Y antes de que digan No, Madfinger ya lo confirmó Que no están juntos Bla, bla Hola, guapo Ok, tengo que Tengo que explicarles, gente ¿Ok? Les tengo que explicar Por qué es posible ¿Sí? Esta teoría fumada, güey ¿Sí? De por qué Shadowgun Legends O Shadowgun en general, güey Por qué The Ad Trigger ¿Por qué un Killet, güey? ¿Por qué el Samurai, cabrón También es parte? ¿Sí? ¿Vieron que le pegué Y le valió madre? Chales, güey Ya no hay respeto, cabrón Entonces Eh El Samurai, gente También es parte, güey Del universo Madfinger ¿Sí? Que no No tiene nombre, güey ¿Sí? Digamos que la línea temporal, güey No inicia en Monzo, cabrón ¿Sí? No Ni en el Samurai inicia, güey Y eso que Samurai Es el juego más viejo de Madfinger No, gente Ahí les va ¿Sí? Toda esta teoría fumada Tiene que ver Principalmente Por algo llamado Ay, qué mamón eres, güey No pasa nada Fue un entrenamiento Fue un entrenamiento Eh ¿Me sirve? Sí Me sirve el riflito Pero No No mata, güey Sí Ay, no Este no era, güey Era el otro Ahí está Vamos a quitarnos La Taurus, gente Y siento que debería Que debería llevarme Un arma Bien estúpida, güey ¿Me puedo llevar la Comecocos O me puedo llevar la FN Fal, güey? La Comecocos Tiene daño en área Y tiene Buen impacto Pero esta tiene balas perforantes, güey ¿Sí? Siento que la Fal Podría ser una buena opción Porque Si llevo la Coach Siento que me la voy a pasar recargando Y podría morir ¿Sí? Pero la FN Fal No tiene tanta potencia Entonces Chinga a su madre Nos llevamos la Coach Aunque no la pasemos recargando, gente ¿Sí? Aunque no la pasemos recargando, güey Dale Vamos 850, güey Vamos bien, güey Entonces Ahí le va Ahí les va mi teoría fumada, güey Ok Entonces La cosa, gente El homúnculo de esta historia Resulta ser gente De que Yo sé que muchos de aquí En serio Yo sé que muchos de aquí No han jugado Shadow of the Legends ¿Ok? Pero jugar Shadow of the Legends Tiene unas pequeñas curiosidades Con la historia Y también Viene con el universo de Shadow of the Legends La verdad, gente Para poderles formular esta teoría Ya tienen que haber Jugado el Shadow of the Legends Original ¿Sí? O incluso hacerles un video Explicándoles todo, güey Todo Sería un video de 40 minutos, güey Explicándoles por qué Todos los universos de Madfinger Están en el mismo universo, güey Pero ahí les va Resulta ser gente De que Shadow of the Legends Tiene un sistema de raids ¿Sí? Y un sistema de raids Significa que tú Y otros dos randoms O dos compañeros, güey Van a ir a una dungeon ¿Sí? A ir a matar unos monstruos A hacer como misiones secundarias Como hackear dispositivos Recolectar pendejadas ¿Ok? Cosas así Pero llegado a cierto punto Tienes que matar a un jefe ¿Sí? Tienes que matar a un jefe Bien, ahí les va Resulta ser gente De que esta teoría Tiene que ver con Varias de las misiones Que se encuentran En Shadow of the Legends Principalmente Es que En el Shadow of the Legends Nos dan a entender Que existe un dispositivo De inteligencia variable Llamado Mente Colmena ¿Sí? Resulta ser gente De que esta misión Llamada la Mente Colmena Nos presenta un viaje En el tiempo Y hacemos una paradoja Temporal Que se termina Destruyendo A los creadores De la Mente Colmena Porque la Mente Colmena Resulta ser gente De que es inmortal ¿Sí? Sí Porque al parecer La gente que creó A la Mente Colmena Se le ocurrió La brillante idea ¿Sí? De hacerlo inmortal Con un escudo impenetrable Y lo que tú quieras ¿Ok? Invencible literalmente Bueno Utilizamos un dispositivo Para viajar en el tiempo Y lo que hacemos gente Es que tenemos Que ir a destruir Unos servidores Dentro de una zona Científica De alta tecnología Y destruimos Todo ¿Sí? Pero no destruimos A la Mente Colmena ¿De acuerdo? No Eso nos toca después gente Eso ya es lo divertido Lo que hacemos Es que destruimos Las instalaciones Para romper Los planos De ese campo De fuerza invencible Que protege A la Mente Colmena Y ahora si le podemos Romper su madre Pero dentro de esta misión Gente Existe algo Que también parece ¿Se acuerdan de Firelight Funkin? O más bien Del payasito gracioso Que tiene algo llamado La máquina De la improbabilidad Bueno Pues resulta Que en Shadowgun Legends También tenemos Esta cosa De la improbabilidad ¿Sí? Esta máquina Que nos permite Cruzar entre Dimensiones Que realmente No son dimensiones Alternativas Sino que crea Agujeros de gusano Y tú ¿Qué verga Me está contando Este güey? Ok Súbete Súbete al tren Porque estamos Fumando de la buena ¿Ok? Resulta De que la Mente Colmena Dice que cualquier cosa Que pase Volverá a pasar Y se volverá a repetir Sin fin Aunque creamos Que hemos solucionado Un problema ¿Sí? Es básicamente La teoría De la Del viaje En el tiempo Relativo ¿Cosas así Bien extrañas? Porque No importa Cuántas veces Vayamos a vencer A la Mente Colmena ¿Sí? Nosotros lo que hicimos Fue que creamos Una segunda línea De tiempo Donde nosotros Terminamos ganando Esa batalla ¿Ok? Bien Ahí les va otra cosa Resulta así gente Que la confederación ¿Sí? Que la confederación De De las naciones Euro Euro Acioamericanas ¿Sí? Que básicamente Es todo Shadowgun Contrata a estos Shadowguners ¿Sí? Que están al comando Del Del guapísimo Pelón de Brazers ¿Ok? De aquí De nuestro compa Slade Pero el Slade No era Es como Terminator Más o menos Más o menos O sea La Skynet Literalmente No vas a poder Detener a Skynet Porque aunque tú Quieras detener a Skynet En otra línea de tiempo Skynet va a ganar ¿Sí? Y lo que va a pasar Es que Skynet Va a mandar un Terminator A esa misma línea de tiempo Y va a volver A repetir Lo mismo Para que los mismos Humanos Vuelvan a crear Skynet Para que vuelva A repetirse El proceso ¿Sí? Y es como What in the actual fuck? Ok Resulta así gente De que en Shadow Legends Como les digo Existe la confederación De euroasiático Europeo ¿Sí? Que ahí les va gente ¿Cómo se quedarían ¿Cómo se quedarían Si les digo Que el Samurai ¿Sí? El Samurai Comparte tecnología alienígena Ok Chingate esa Tecnología alienígena En el aire Wevón En el aire ¿Sí? Y aparte de eso gente Estamos hablando De que dentro De estos Dentro de este universo Wey De Madfinger Games Existe un Es que chen wey Si se parpadean O se les laggea Se lo pierden Wey Resulta así gente De que los Shadow Gunners Sí Los Shadow Gunners Son soldados Mercenarios Contratados Para misiones suicidas Donde saben Que probablemente No regresarán ¿Sí? Por eso nadie Quiere juntarse Con los Shadow Gunners Pero aquí a la confederación Que perdió Más de 220 mil hombres En una batalla De 10 años Wey Ya no tiene opciones Y lo único que se le ocurrió hacer Es crear a la mente colmena ¿Ok? La mente colmena Se supondría Que era la Skynet De aquí De Shadow Legends Pero la bronca Es que La mente colmena Creó su propio Su propio dispositivo De improbabilidad Wey Y creó literalmente Un agujero de gusano Que lo hace indestructible Y aunque lo destruyan Va a volver a revivirlo ¿Sí? Estamos literalmente En un bucle dimensional Wey Donde sin importar Cuantas veces Cae el suculento Wey Vaya a salvar el mundo Nunca lo va a poder salvar ¿Sí? ¿Por qué? Porque el final de Shadow Gun Wey El final de Shadow Gun El final de un Killeth Ya no lo mostraron Hace mucho tiempo Ya desde que digas ¿Qué? ¿Cuándo? Ok Ahora retrocedamos En el tiempo gente Shadow Gun 1 ¿Sí? Shadow Gun 1 Resulta que en el Shadow Gun 1 Wey El original El Shadow Gun original Wey ¿Sí? Donde peleamos Contra un robot final Al final Wey ¿Sí? Ese Ok Bien gente Resultase Resultase gente Para que no se aloquen Es que el Dr. Simons El Dr. Simons Wey Estaba diciéndonos Nos estaba advirtiendo Que la confederación Estaba preparando Un ataque masivo Y que no debíamos confiar En ellos ¿Sí? Nosotros siendo como Shadow Gunners No deberíamos aceptar El dinero de esta confederación Mugrosa Porque esos cabrones Diplomáticos Estaban tramando algo ¿Sí? Entonces Estamos hablando gente De que los Shadow Gunners Realmente no les importa Esto del dinero Y de ser reconocidos Ellos solo quieren Vivir aventuras Y literalmente La típica Pirata espacial Wey ¿Sí? Yo hago lo que yo quiera Y chido Si me pagan por el ¿Ok? Entonces gente Por algún extraño motivo Que nadie se puede responder ¿Sí? Tenemos aquí A los lagartijambos O como se llamen Los lagartijos estos De Shadow Gun Legends Que dicen Escuchen bien wey Cuando estos vatos Se hacen del control De la confederación Wey Estos cabrones Dejan salir Este monstruo Llamado La ¿Cómo se dice? La mente colmena Para que nadie Los pueda detener ¿Sí? Y luego Crearon al tormento Que son Criaturas Bio Biocibernéticas Wey Que literalmente Son monstruos Creados De materia orgánica Wey Con prótesis Mecánicas Pero ahí te va Wey Resulta ser gente De que El final de Shadow Gun O el final de The Trigger O de un killer O del Samurai Ya nos dieron el final Resulta ser que John Slade Cuando fue a capturar Al Dr. Simons Wey Le hizo un escáner Al planeta Donde este se escondía ¿Sí? Revelando que era El planeta Tierra ¿Sí? Y aquí el doctor El Dr. Simons Wey Hizo Que los humanos Que quedaban O los zombies Que eran los últimos habitantes Se convirtieran En mutantes Medio inteligentes Para poder controlarlos Y pelear en contra De la confederación Euroasiática Y tú ¿Qué? Literalmente Puedes decir ¿Qué? Ok Entonces gente Resulta ser que No importa cuánto Peliemos Wey ¿Sí? No importa cuánto Peliemos gente El final de Shadow Gun El final de The Trigger El final de un killer Es que Toda la gente del mundo Se va a terminar Convirtiendo En mutantes Wey ¿Sí? Y al final Todos van a morir El planeta Se va a convertir En un planeta Que se va a colonizar Después Y adivinen ¿Qué? ¿Sí? Adivinen ¿Qué? Este lugar Después de haberse Después de haberse Vendido por los Shadow Gun El gente Se va a convertir En Verno O Verno Verno ¿Sí? ¿Y qué es Verno? Se preguntarán Resulta ser que Shadow Gun Legends Wey Donde están todo El casino Los bares Y todo eso Que es básicamente La base central De Shadow Gun Wey Se llama Verno Y es como ¿Qué? Es un desmadre Wey ¿Sí? Es un desmadre Por eso necesito Hacer un video Cabrón Porque si Se los explico Así al aire No lo podrían Entender bien ¿Sí? Estamos hablando Gente de Que Desde el principio Ya se nos había dicho Que no debíamos Confiar en los En los lagartijos Estos wey Del Shadow Gun Porque iban a Traicionarnos Y pues iba a valer Madre ¿Ok? Pero estamos hablando Gente de que John Slade Al final Escuchen Resulta Se que no es No es normal Gente Pero Shadow Gun Tiene dos finales Tiene el final Donde nosotros Les entregamos El cerebro ¿Qué ching? Ah Había un zombie En el piso Entonces gente Resulta Se de que John Slade Es de más Esencia Dice Entonces señor Pollo zombie Este wey Puede ser gente Puede ser Entonces el rollo Gente Epa Ya te vi Papá Ya te vi Ya te vi Cientos Entonces el rollo Es que estamos Encerrados En bucles temporales De diferentes Líneas de tiempo Que todas Coexisten Dentro del mismo Universo Wey Recuerdan que yo he jugado El samurai Y que tienen Tecnología para volar Y peleamos Contra un wey Llamado Orochi Pero resúntase Que Orochi Wey No es Un demonio Cabrón Es un Es un Shadow Gunner Wey Entonces ahí les va Gente Resulta Se que Kyle el suculento Tiene poderes Regenerativos Tiene fuerza Sobrehumana Tiene físico Mamadísimo Sabe usar Todos los tipos De armas ¿Sí? Dentro de lo que Vendría siendo Cualquier pendejada Que pueda matar Wey ¿Sí? Sabe usar Escuchen gente Sabe utilizar Kyle el suculento Sabe utilizar Armas de tecnología Alienígena Cabrón O sea Hizo funcionar Un arma alienígena Como si nada ¿Sí? Sabe utilizar Más de Más de 70 Armas diferentes Wey Sin entrenamiento Porque según esto Kyle era un Baterista ¿Sí? Pero ahí les va Gente ¿Cómo se quedan Si les digo Que Kyle El suculento Wey ¿Sí? En realidad Es un Shadow Gunner Wey Sí Efectivamente Resulta Se que Kyle Es un Shadow Gunner Cabrón Es un Shadow Gunner Que se quedó En el planeta Tierra A pelear Y a ganar Su propia Fama Porque resulta Esa gente De que Los Shadow Gunners No estaban peleando Contra el tormento En ese momento Estaban peleando Contra una invasión Zombie ¿Sí? ¿Y qué pasó Después? Resulta Es que Kyle Wey Terminó Sucumbiendo A lo que vendría A lo que vendría Siendo El virus Zombie Pero ahí Les va Algo Interesante Podemos Pelear Contra Kyle Convertido En zombie En un Killet Cabrón Y tú ¿Qué? ¿Qué? Ok Ahí te va Wey Esto es importante Para la trama No parpadean Wey No parpadean ¿Sí? No parpadean Resulta Si gente Kyle Es el Doom Slayer Resulta Si que Kyle Es en realidad El policía Mamado Cabrón Con el que Peleamos En un Killet Y fuera De Fuera De Tecnicismos Estúpidos Fuera De Tecnicismos Estúpidos Vamos A Imágenes Gogles Déjame Buscar En Gogles A A Ver Gogles Gogles Voy a Poner Un Killer Voy a Poner Imágenes Y Voy a Buscar Al Conche Su Madre Espéreme Tantito ¿Cómo Se llama El Zombie Mamado Cabrón ¿Cómo Se llama El Zombie Mamado ¿Plebes? No ¿Quieres Que Hablemos Dice El Warhammer Se quedó Corto Dice Un Killer Zombie Le voy a Poner Boss Mejor Boss ¿Cómo es? Se llama Sheriff Ya lo encontré Wey Ya Y Y Literalmente El cabrón Ha estado Enfrente De Nosotros Todo El Tiempo Ok Voy a Bajar El Juego Gente Si voy a Quitar El Juego Lo cual Va a ser Que se le Quite El Volumen Pero Vamos a Activar La Cámara Ok Ok Gente Díganme Si este que está aquí Este que está aquí Utilizando Pantalones Grises De camuflaje Encintados Con esas botas Negras Que están ahí Y Curiosidad O curiosa Con un pequeño físico Un poco más Proporcionado Hacia arriba Que hacia abajo Obviamente tiene sus piernas Si lo que quieras Y casualmente Casualmente Gente Tiene Un escudo Un escudo Sheriff Que está aquí Que es el mismo Escudo Sheriff Solo que en otro Color que encontramos En un Kile Digo Que encontramos En Shadow Legends Un escudo De Ryotter De hecho Acá tenemos Otra imagen Dejalo De el Sheriff Ok Vean Esas bolsitas Que tiene aquí Vean Estas madres Que tiene acá Vean Los zapatos Vean Que tiene un cinturón Negro Ahí no lo ven Si Ahí está Sus huevos También Ok Todo bien Hasta ahí Gente Rey Beluga Gracias por Seguirme Ok Gente Ahora comparemos Este ven Y vamos a poner A ver Esperen Vamos a poner Dead Trigger Dos Kile A ver Si me sale Ahí está Como chingas Que no me va a salir Este pendejo Como chingas No me va a salir Este pendejo Ok gente Ok Díganme cabrón Si no es el mismo sujeto Si Díganme Que no Díganme que no es el mismo Por favor Díganme que el cabrón No se terminó Convirtiendo en ese vato Si Y estamos hablando Si estamos hablando Gente De que Literalmente Como les digo Es algo Que tenía que pasar Si Estamos hablando De que Kyle El suculento Kyle El suculento Es un shadow gunner Que decidió abandonar Su vida de shadow gunner En el espacio Para convertirse gente En una persona E intentar salvar el mundo Algo que obviamente Se le olvidó Por buscar fama Porque ahí les va La debilidad De los shadow gunners De los shadow gunners Es que ellos Son susceptibles A la fama Si Y Kyle Fue tentado Ante la fama Que TNT Le ofreció Obviamente Nunca nos referimos A Kyle Por su nombre De hecho Rara vez Estos cabrones Te van a decir Por tu nombre Siempre Te van a conocer Como el Mystery Man De hecho Cuando estás En los torneos Y eso TNT Siempre se va a referir A ti Como el hombre Misterioso Si Recuerden gente Un Killet Se lleva A cabo En Nueva York Y Son los mismos Zombies Especiales Que tenemos aquí Pero son Variantes Gente Existen Diferentes Variantes Encontramos El zombie Que nos escupe El zombie Que aguanta mucho El que explota Ok Resulta Que de Ahí les va Resulta Si gente De que Avanzados Los videos De The Trigger Gente Encontramos Que el mismo Mundo El mismo Mundo El planeta Tierra Empezó a generar Un virus O una vacuna Natural Llamada El 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 virus Zombie Mad Este virus Gente Lo que hizo Fue que empezó A descomponer A los zombies Y adivinen Adivinen que Adivinen que Pasa Resulta Se que Este patógeno Empieza a hacer Que los zombies O el monstruo O lo que quieras O mute O se muera Si Que llegó Primero Que llegó Que llegó Por primera vez El rojitas XD Dice Hola dog Como estás Diego Bienvenido El rojitas Y también llegó El stream Whatsapp Pinche stream Como estás Bienvenido Dice Que pedo Dame un saludo Papu Soy el cabrón Del Avedaño Avedaño Buena noche Como estas Zapa Entonces Gente En conclusión De la teoría Fumada Que nos acabamos De aventar Ok Último intento Pero esta vez Me voy a llevar La Me voy a llevar La fal Y como secundaria Me puedo llevar La escopeta Quash Vamos a intentarlo Hay que poner Los tryhards Gente Hay que poner Los tryhards De acuerdo Dog ¿Por qué te fumaste El perejil? Dice Yo Bueno Porque Estaba muy cerca Ok Entonces Gente Resulta ser Sí Resulta ser Gente De que Aquí tenemos Muchos enemigos O muchos Lo que tú quieras En el universo Madfinger Que son Parte importante De esta teoría Y no hubiera pedo Si no hubiera pedo Gente Pero todo está conectado En este universo De Madfinger Cuando se dio cuenta Madfinger De que tenían Un desmadre Dentro de su propio Universo Eso fue lo que Desató Que empezaran A crear Lores Todos tontos Sin sentido Porque dijeron Wey Creo que le estamos Metiendo demasiada Ciencia ficción Al juego Y está empezando A perder coherencia Por eso Por eso Pinche idea Trigger Empezó a verse Más como algo Ridículo Y empezó A satirizarse A sí mismo Como decir Esto es Es un juego De zombies No te chingando Haciendo el meme De Es un lugar De caricatura No te chingando Entonces gente Resulta ser De que incluso Podríamos meter A monso Podríamos meter Al monso Dentro de la teoría Madfinger ¿Cómo? Utilizando Tecnología De autoesamblaje E impresión Digital De determinación Dentro de la Corporación ¿Y qué es la Corporación? ¿De qué me hablas? Son cosas De Shadowgun Legends ¿Ok? Como les digo Tienes que jugarte Shadowgun Legends Para poderte ver Todas estas misiones Y todo ese lore Incompletamente Innecesario Llega un momento En el que estás En una nave espacial Donde empiezas A ver fantasmas Cabrón ¿Sí? Empiezas a alucinar Empiezas a teletransportarse Pero eso es una Anomalía intergaláctica Que se está generando Debido a la mente Colmena ¿Sí? Entonces Si le tenemos Que encontrar coherencia A The Trigger 2 Nos damos a entender De que The Trigger 1 Y The Trigger 2 No son una continuación Son líneas De tiempo diferentes De The Trigger 1 Y The Trigger 2 Gente Y ahí les va Resulta que la enfermera Está buscando a su hermanito ¿Sí? La enfermera De The Trigger ¿Ok? La enfermera De The Trigger 2 Está queriendo Encontrar Gente A su hermanito ¿Sí? Ese es su lore Pero ¿Qué nos hace pensar Gente? Que realmente El hermanito Se cambió De línea de tiempo Y ella nunca Lo va a encontrar Porque está En el lore De The Trigger 1 ¿Sí? ¿Qué nos hace pensar Gente? Que Por Hop Realmente no cayó ¿Sí? Y realmente Se cruzaron A la segunda línea De tiempo Y se unieron A la resistencia mundial Porque The Trigger Ha cambiado bastante ¿Te acuerdas Que había una misión? ¿Sí? ¿Te acuerdas Que había una misión Donde teníamos Que levantar Una antena Para que todo Estados Unidos O la gran parte De Estados Unidos Restableciera Las comunicaciones O me vas a decir Que no te acuerdas Porque si no te acuerdas Tendrás que buscar Muy lejos En YouTube ¿Sí? Porque Esas misiones De The Trigger Ya no están Dentro del juego Teníamos que ir A un lugar Que estaba abierto En un lugar abierto Y teníamos Que activar Una antena Dentro de cerca De un reactor De energía Una planta de energía ¿Ok? Y ahí había Una antena Que teníamos que liberar Teníamos que activarla Y teníamos que registrar Para que empezara A transmitir ¿Sí? Pero esa antena Gente Fuera de parecer Una antena común Y corriente Realmente también Puede usarse Como un arma De doble filo Porque ¿Qué nos hace pensar Gente? Que no solamente Aquí donde la ven Gente Kyle la va a utilizar Para comunicarse Con todos los demás Sino que también Podría utilizarse Para defenderse De ataques Por ejemplo La mente colmena ¿Sí? Acuérdense gente La mente colmena No la inició todo ¿Sí? No lo inició todo La mente colmena Se metió a fuerzas A la línea de tiempo ¿Sí? Es lo que quiero que entiendan La mente colmena Gente Es la Skynet Que creyó crear Madfinger En Shadow Legends Y pues gracias Y pues gracias a esta Babosada gente Hay demasiado lore Que se explica ¿Sí? Es lo chido Que gracias a una misión Tan extraña Que es literalmente Una raid Creas una paradeja De tiempo Y dice Sexo Aquí no hay sexo Aquí solamente hay de trigger Lamento mucho Tendré que decírtelo Entonces gente Tendría que hacer el video ¿Sí? Dice el stream Whatsapp Dice ¿Qué teléfono usas? Usa una Samsung Galaxy A20 Sexo ¿Dónde? Dice el beluga Pues aquí no bro Yo Viniste al lugar equivocado Aquí no Aquí no hacemos eso Dijo el meme Aquí no hacemos eso Y no No les digo vírgenes Solamente les digo Que aquí no No tenemos En Twitch Son Son cosas No permitidas Es interesante Como toda una teoría Fumada Se desempeña También en que Si nosotros Nos damos cuenta En The A Trigger Podemos encontrar Pequeñas referencias Que se van a encontrar Después en Shadow of Legends Lo suponía Pero si gente Es una teoría Muy fumada Es una teoría Muy muy fumada Por eso les digo Agárrense Porque Vamos a volar Bien high Vamos a poner Una mina Por aquí Para que trone chido Entonces Me estás ¿Estás comprometido? ¿Qué? Bueno Ahorita le voy a hacer comentario Porque vi que estaba Algo largo Igual que tu Ryata Pero Pero pues no Pude leer Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Poncho El pelón ¿Cómo estás Poncho? Bienvenido Está peligroso El que escupe Me puede matar De un golpe Porque es hacker El mamón No sea hacker Compa Entonces Ya puedo relajar Mi historia De Broadway Y lamento Haberles explicado Esa teoría Porque sin dibujitos Será muy difícil Que la entiendan Pero la neta Muy exquisita Esa teoría Que la entiendan Y Haberles aluminum 師 Agero